7. Cuestiones elementales. Suele decirse que la química, como ciencia seria y respetable, se inicia a partir de 1661, cuando Robert Boyle de Oxford publicó El químico escéptico, la primera obra que distingue entre químicos y alquimistas. Fue una transición lenta y errática. En el siglo XVIII los estudiosos eran capaces de sentirse extrañamente cómodos en ambos campos, como por ejemplo el alemán Johann Becker, que escribió una obra sobria y anodina sobre mineralogía titulada Física subterránea, pero que estaba convencido también de que, con los materiales adecuados, podía hacerse invisible. Quizá no haya nada que ejemplifique mejor la naturaleza extraña y con frecuencia accidental de la ciencia química en sus primeros tiempos que un descubrimiento que hizo un alemán llamado Herrn Brandt en 1675. Brandt se convenció de que podía destilarse oro de la orina humana. Parece ser que la similitud de colorido fue un factor que influyó en esa conclusión. Reunió 50 cubos de orina humana y los tuvo varios meses en el sótano de su casa. Mediante diversos procesos misteriosos convirtió esa orina primero en una pasta tóxica y luego en una sustancia cérea y translúcida. Nada de eso produjo oro, claro está. Pero sucedió una cosa extraña e interesante. Al cabo de un tiempo, la sustancia empezó a brillar. Además, al exponerla al aire, rompía a arder en llamas espontáneamente con bastante frecuencia. Las posibilidades comerciales del nuevo material, que pronto pasó a llamarse fósforo, de las raíces latina y griega que significan portador de luz, no pasaron inadvertidas a negociantes codiciosos. Pero las dificultades de la manufactura del fósforo lo hacían demasiado costoso para que pudiera explotarse. Treinta gramos de fósforo se vendían por seis guineas, unos 440 euros en dinero de hoy. Es decir, costaba más que el oro. Al principio, se recurrió a los soldados para que proporcionaran la materia prima, pero eso no favorecía en modo alguno la producción a escala industrial. En la década de 1750, un químico sueco llamado Kahl o Karl, Slid, ideó un medio de fabricar fósforo en grandes cantidades sin la porquería del olor a orina. Por su maestría en la manufactura del fósforo, los suecos se convirtieron en destacados fabricantes de cerillas y aún lo siguen siendo. Schill fue al mismo tiempo un tipo extraordinario y extraordinariamente desafortunado. Era un humilde farmacéutico que apenas disponía de instrumental avanzado, pero descubrió ocho elementos, cloro, flúor, manganeso, bario, molibdeno, tungsteno, nitrógeno y oxígeno, y no se le llegó a honrar por ninguno de ellos. Sus descubrimientos fueron en todos los casos bien pasados por alto o bien consiguió publicarlos después de que algún otro hubiese hecho ya ese mismo descubrimiento independientemente. Descubrió también muchos compuestos útiles, entre ellos el amoniaco, la glicerina y el ácido tánico, y fue el primero que se dio cuenta de las posibilidades comerciales del cloro como blanqueador. Descubrimientos que hicieron a otras personas extraordinariamente ricas.